Música Hey que onda amigos de Youtube como están aquí con ustedes Mokiesa Gaming señores Otro capítulo más de aprendiendo a usar la Stakeout con el nuevo superhéroe que ha nacido en este mundo Lo revivimos porque ya está viejito loco Andamos nuevamente con Chuck Norris con huevos de elefante Vamos a ver que pedo señores Las últimas dos partidas de Stakeout las hemos sacado positivas, no hemos sacado rachas Tenemos problemas, serios problemas con la fucking este, con el host Como pueden, si han visto no soy host por eso fucking me da unos inmarkers pero asquerosos Pero ni aun así señores sacamos la casta El slogan de Chuck Norris es nunca, nunca quedar negativo cabrones So ahí vamos, huevo, first blood La cagamos, no usamos el tiro de la cadera pero bueno ahí vamos Vamos a poner a esta mamada aquí Vamos a ver donde están, donde están estos putas Estos putas super escondidos loco Vámonos a la verga de aquí loco, aquí nos van a matar Ay veo aquí alguien está disparando puta morir por encima de mi ¿A dónde, a 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 dónde Nada, nada ¿A dónde están loco? ¿Qué onda, eh? Están escondidos los cabrones Sí porque ya llevo un buen rato sin ver a nadie Huevos Chuck Norris Agarra a alguien por la espalda Quítense, puta, un man me empujó Vamos, 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 ¿dónde están, dónde están, putos? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡No! ¡Ey, loco, qué men... loco, otra mentira! Loco, el de... puta, pero así como que... Así a punto de mira, puta, pero a medio metro, cabrón, en el pecho Y no le pasó nada, va a irse a la verga ¡Oh, my God! ¿Cómo me...? Me hizo mierda Sí, no ¿Qué pedo? No sé tirar la fucking... esa granada de mierda, loco No, todavía no le sé la... Fuera, puto Fuera ¡Oh! Es que, es que no, es que es imposible Me salen unas mamadas Pero, pero mierdas, loco Puto, un pendejo me viene a trabar, güey, no mames Oh, sí, eso pasa, loco Hasta las mejores familias ¡Ah, puta, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero al menos una vez, no mames! ¡Sí! Eh, bueno, no sé si... si gracias o no Perdón, que lo gané al Smokey Sí, puta, gran robo, robo en el barrio japonés ¡Sí, güey! No, ya lo he visto primero, güey, ya lo he marcado Ya lo había apartado yo Yo me lo hice a un lado Esperando que él solo entrara Pero, puta, no sabía que venías atrás Pero está bien Chuck Norris también comparte muertes, señores ¡A la verga viene contigo, güey! ¡Cálmate, cálmalo! ¡Cálmate, otro! ¡Asistencia, güey! ¡Vase a la verga, cabrón! ¿Por qué, puta, me metas en tanta asistencia? ¡Estoy alto de tanta fucking asistencia! ¡Me metas en la... ¡Come on, man! ¡Puta, loco! ¡Fuck! ¡Oh, shit! ¡No, mames! ¡En second chance, qué puto, güey! ¡Oh, me volvió! ¡Loco! ¡Me mató a mí también, loco! ¡Pura mierda, cabrón! ¿Voy positivo o negativo? ¡Voy negativo, cabrón! ¡Pura mierda! ¿Cómo te mata un fucking man en second chance así, loco? ¡Mira! ¡No le ha... ¡Puta con este... Es que no se puede con el stakeout, cabrón! ¡Con putas tele... ¡Ah! Es demasiado difícil para moversele a estos cabrones, men O sea, la mierda, cabrón ¿Lo mataste? Sí, fíjate que me rompió de culo por atrás ¡Ah! ¡Eran tres! ¡Oh, gracias! ¡Qué puta! ¡Gracias, loco! ¡Gracias, Black Ops! ¡Puta! ¡Solo porque tengo el nombre de Chuck Norrie me llenen, hijos de puta, de a tres! ¡Se pasó de verga el Black Ops, men! ¡Puta! ¡Vamos a mandarle de tres a Chuck Norrie, dice! ¡Fucking shit! ¿Dónde están, cabrones? ¿Dónde están? Ya me volvieron a salir por la espalda, mira ¡Puta! ¡No te hizo nada la Claymore! ¡No mames! ¡Lag, lag, lag! ¡Fuck! ¡Perdí la muerte, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, viene uno, Bucky! ¡No mames! ¡Ya, ya lo maté! ¡Viene otro, güey! ¡Pasé cargando! ¡Oh, shit! ¡El carro le reventó, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Chuck Norrie ya pasó a positivo, creo ¡Pasicencia, no mames! ¡Puta, cabrón, no estoy con chance, no mames! ¡Cómo me cagan en su cabrón, cabrón! ¡Sin modo, yo lo vi, loco! ¡Puta, man! ¡No la...! ¡Puta! ¡Come on, man! ¡Puta! ¡Ay, qué mierda! ¡No puedo sacar mis killstreets, cabrón! ¡Puta madre! ¡Están en una colección como de 20 spiflens! ¡No mames! ¡Son puras mamadas! ¡No puedo con la fucking stakeout, cabrón! ¡Puta, man! ¡Chet! ¡Se acabó la serie, raza! ¡Mi pedo! ¡Pero es como que no puse! ¡Mira, 80, loco! ¡Come on, dude! ¡Mira! ¡Cómo me...! ¡O sea, todo el mundo me gana, loco! ¡Fuck! ¡Iba bien original! ¡Mira, puta! ¡Qué negativa esa, la mierda! ¡Pura mentira! ¡Papá, 18, 10, nada más! ¡Ay, qué cagada! ¡Shit, loco! ¡Checa, checa eso, checa eso! ¡Qué pedo! ¡Le dice que vamos a seguir! ¡A huevo! No, la serie sigue, señores, pero... Es que, puta... Jugar contra manes que tienen armas mejores que tú, puta... Es que es como imposible, me... ¡Puta, me...! ¡Te cuesta un chingo! ¡Puta! Pero bueno, señores... Regáleme un like si te gustó el capítulo, señores... Para poder seguir trayéndoles más... De la serie de stakeout... Chuck Norris... Le metieron el chorizo para terminar... ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!